Lucas Vallala, felicitaciones, ganador de la primera serie un comienzo enredado, donde no pudiste mantener la punta pero después la recuperaste Sí, bueno, muchas gracias, la verdad que sí contento por la serie, por seguir sumando la verdad que se me ensució mucho en la larga empezó a fallar, empezó a fallar hasta que le llevó media vuelta que se limpió, y bueno, una vez que se limpió pudimos ir para adelante pudimos avanzar, hacer dos lindas mañoras tanto con Fabré como con Álvarez, así que bueno, los dos me respetaron muy bien así que contento, contento porque tenemos un gran auto para mañana esperemos hacer una buena carrera Bueno, fue la clave del auto en estas cinco vueltas después de lo que había mostrado en clasificación El ritmo, la verdad que el ritmo que tiene el auto es muy bueno anda todo realmente muy bien, así que bueno, a repasar, a controlar todo para que mañana podamos tener un buen domingo ¿Cómo fueron esas maniobras? ¿Cómo las fuiste edificando? ¿Y en qué sector te sentías más cómodo para hacer los sobrepasos? Y la verdad que sabía, sabía que en la recta si me tocaba ir adelante iba a ser muy difícil despegarme y si me tocaba ir atrás podía intentar algo entonces trataba de, la verdad que el fuerte del auto nuestro es el último parcial la entrada a la recta la hace muy, pero muy bien y bueno, pudimos salir cerca primero de Fabré agarrar la succión y pasarlo antes de la curva uno y Álvarez después comete un pequeño exceso que se le pone un cachito de costado en la entrada a la recta y bueno, pudimos saltar a la punta y bueno, después de ahí en más tratar de hacer una luz él venía muy parecido a lo mío así que bueno, contento porque el auto funciona muy bien ¿Algún cambio pensando en la final de mañana? No, no, no mucho la verdad que trabajamos mucho en el día de ayer para tratar de tener el auto que tenemos hoy así que bueno, contento contento porque tengo un gran equipo, un gran auto la verdad que los chicos laburan mucho así que esperemos mañana poder tener un buen domingo Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchas gracias como siempre agradecerle a ustedes por la nota por siempre estar presentes y bueno, a toda mi familia a toda la gente de Tandil a todos los que siempre me dan una mano a Jorge Piedra, a Adrián Spoon por el gran trabajo que hace en el auto muchísimas gracias esperemos tener un lindo domingo ¡Gracias!